El día de ayer, más de 507.000 estudiantes de todos los niveles iniciaron el periodo de ciclo escolar 2020-2021 con el reforzamiento de la plataforma digital CAMBAL y la coordinación entre madres, padres, tutores, docentes y con el respaldo del gobernador Mauricio Vila Dosal a través de la Secretaría de Educación. Es importante resaltar que para lograr esta gran labor, cerca de 30.000 maestros y maestras de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato participaron en reuniones de planeación y consejos técnicos escolares para actualizar sus conocimientos y compartir proyectos que permitan un mejor aprovechamiento en el alumnado los siguientes meses de trabajo. Es por ello que la CGI desarrolló la plataforma CAMBAL que significa Aprender en Lengua Maya, que contiene 18.000 recursos de apoyo clasificados por grado y asignatura para nivel básico, educación indígena especial y media superior. De igual forma se da seguimiento a los contenidos que alberga el Programa Educativo Nacional a Distancia Aprende en Casa 3, que transmiten en televisión abierta y también en la señal local de Tele Yucatán. Para Notivision, Osman Betancur.